hola a todos chicos y chicas bienvenidos un día más al territorio iliano hoy vamos a retomar la serie de battletoads que la tenía pues más o menos creo que a la mitad y vamos a terminarla vale ya a estas alturas cuando veis este vídeo tendréis la serie de Luigi's Mansion 1 completada en el canal con lo cual ahora vamos a terminar battletoads vale me vamos a terminar todas las series que ya empezadas y luego pues comenzaremos con las que ya tenía pensadas vale que pues ya sabéis la serie de Zelda vale y luego pues la de One Piece así que nada lo mismo que os digo siempre cuando subo battletoads vale igual veis cortes demasiados cortes porque hablan demasiado rápido vale entonces luego intento poner voces aunque me he arrepentido mucho de empezar a hacerlo en este en este videojuego porque hostias lo rápido que hablan vale así que vamos allá ah mira puedo manejar a la reina oscura no está nada mal no está nada vamos a manejarla no y por eso el planeta Golo tiene un resplandor amarillo tan ordinario fascinante a continuación una meme aburrida que sólo se comunica con sonidos ambientales tipo no puedo soportar ni uno de más de tus podcasts vale como quieres que pasen los próximos cinco millones de kilómetros podríamos jugar al veo veo otra nave que se dirige a nosotros pero qué en serio no se ha llamado pi qué significa ah bueno qué le vamos a hacer qué será será cuando ellos van a por ellos estamos recortando la distancia y qué sentido tiene pelearnos con esos idiotas aparte del dulce sabor de la venganza quieres decir reina por favor no quiero que nos metamos en otra pelea innecesaria lo entiendo gracias pero tú entiendes que es una oportunidad perfecta para probar los armamentos de la nube antes de llegar a la ría topiana verdad people nadie me escucha haz que lo entiendan no me cabreo tanto control se majo se majo people suelta a ras tengo tengo que marcharme esta dinámica es tóxica no puedo formar parte de esta amistad no sois hermanos nunca hablamos de ello people un poco de sensatez no está harto de pelear que venga conmigo si no dejadme tranquilo a pimpo lo que le pasa es que tiene mucha deja que se desahogue mientras nosotros enfrentamos a estos desgraciados hablo de asesinar atención se viene bueno sabe alguien pido de esa nave seguramente saldrá un tutorial o algo espera si lo ponen ahí mismo en la pantalla ves las hablo de asesinar a la 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 me superada esta fase venga ya que estos tampoco son un problema, os ponéis en un costado y ya les matáis a todos solo disparan hacia abajo estos son los más flojos de todos los que pueden salir a no ser que salgan toca cojones vale todavía no he visto ningún coleccionante no he visto nada no he visto nada no he visto nada no he visto nada Vale, aquí tenemos el coleccionable que faltaba que lo siento mucho pero en esta pantalla me vais a perdonar pero como cuando lo grabé la primera vez me dio error pues no vais a ver dónde están todos los coleccionables Básicamente por eso porque cuando lo grabé la primera vez pero bueno no pasa nada son... ¡Ah! Vale, listo. Esta pantalla me ha dado muchos problemas. A la hora de grabarla, no porque sea extremadamente difícil sino... ¡Shh! ¡Ah! ¡Verdad! Ojo, que buena Ojo Vale, y ahora viene lo jodido jodido, ¿vale? Puta madre, dame vida, tío, dame vida Oh, por favor, tío Muere Ni siquiera estoy mirando a donde estoy apuntando, ¿eh? Ojo Toma ya Mola Joder, 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 joder Vaya pantalla de los cojones Vaya pantalla de los cojones, macho, madre de Dios Termina el nivel en 8 minutos o menos Sí, claro, claro Claro, claro Claro que sí Claro que sí Sí, chavalote En 8 minutos, Cos Pues nada, chicos Hasta aquí el video de hoy, ¿vale? O le damos a otro por si acaso Venga, ha sido cortito Vamos a darle Vamos a darle otra Ah, esto es vida Aire puro, gente amable y nada de conflictos Aparta No dejes que el video se te molesta la gente como ha de ser disfruta incórdia, no, yo soy lo contrario, me gusta hacer feliz a los demás Me llamo a la igua o se escribe con judo Yo, pinball, soy, era un battle of outs Oh, el dramático sonado, mi hija se le petó que me dicta, el cual te lo puedes mover conmigo al parador que yo he dado con tu amigo, es que me dices Es una oferta muy amable, pero no debería confiar en Xenis con tanta facilidad Así soy yo, hay que hablar con el tipo que lleva animales, la peluche en el público, los dos podríamos ser un no sé cómo va a dar Supongo que tienes razón No, 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 no No, 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 no O sea que es un plataforma sagrada en 2D Mola Ah, vale Ok, vamos Que Que si se puede subir por la izquierda Vale, ahí tenemos el primer coleccionable Porque la verdad que no recuerdo que coño son Pero bueno, el primer coleccionable Ah, mierda, puta Echamos Pimple La verdad que Pimple es el primer Battletoads que yo conocí Vale, porque realmente cuando juegas a un jugador Al Battletoads sin Battle Maniac Siempre manejas a Pimple Si juegas a 2 puedes elegir a A Razz, creo que es, o a Zip Oh, como mola Todo sirve para algún específico Oh, mira, puedo rodar Vale Vale, a ver, esto Demasiado fácil, ¿no? Para un Battletoads Demasiado sencillo Obviamente que por arriba Pero quería saber si había algún secretito por aquí abajo Ah, claro que no llego Vamos, que no hace falta hacer eso Vale Me emociono yo demasiado Vale, bajamos para abajo Vale, esto es como un checkpoint, imagino, ¿no? Vale, y voy y me muero Porque sí, porque Porque tenía que darle al interruptor Y no le daba al interruptor Ahí da lo de un Kikon ¿Sabéis? Ahí está, tío Como se coge Qué raro, ¿no? Vamos, a ver No, tío Solo tengo el botón de saltar Y este botón para saltar más lejos Vale Ajá Ajá Ok Vale Vale, veis Estaba clarísimo Estaba supercantadísimo Ole Vaya hostia Pedazo de salto que he hecho, macho Vale Vale Venga Vale Vale Ok Checkpoint Sí Ahora me dice lo de rodar Venga Venga Ah, qué putada A ver A ver Vale Aquí hay algo Obviamente Hombre Vale Vale Y doy por sentado que queda poca pantalla Al tener 4 de 5 coleccionables ¿No? Doy por sentado que queda poco Es una pantalla bastante sencilla Bastante sencilla Ahí a la derecha no podemos ir Obviamente No entiendo ese Elevador Será Ah, será de este de aquí, ¿no? El de bajarle Ah, vale 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 Ok Vale Ajá Vamos, es que esto es un paseo por el campo Podría ser de la pantalla número 1 de Super Mario Bros No tiene nada de pinta de Battletoads esto Al menos por ahora Vale, es una pantalla relajante Que pueda tener su parte complicada Eso no lo dudo Uf ¿Por qué me ha señalado hacia arriba? Vale El coleccionador está ahí arriba Segurísimo O puede que alguno de estos pinchos sean falsos O puede que juegue demasiado a Donkey Kong No Para intentar buscar cosas, ¿eh? ¿He visto un enemigo? No Vale Vale ¿Dónde pongo esto? ¿Dónde ponemos esto? Vamos a ver. ¡Oh! Puta madre. Bueno, ¿esto qué hace? Simplemente sube el de abajo, ¿verdad? Sí, vale. Y este... Ah, vale, espérate. Ahora hay que poner ese ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Ya, pero no puedo poner uno encima de otro. Entonces no sé para qué son estos dos. O sea, no lo entiendo. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Yo creo que esto era para poner aquí esto para subir, pero no entiendo el motivo. O sea... Es como que aquí falta una caja en este lado. Uf, casi me doy, ¿eh? Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Hay que poner la caja ahí y darle aquí. Vale. Mierda, tío. Vale, ya lo pillé. Ay, no lo he dado al botón. Qué tonto soy. Vale, ya está. Ya está. Ay, qué tonto soy. Espérate. Que voy y me muero, ¿eh? Vale. Ok, hay que poner la caja ahí. Ah, no. Joder, si el botón de bajar está aquí. La puta. Vale. Vale. Bueno, realmente no sé por qué tiene que ser justamente en este lado, pero seguramente sea porque hay un coleccionario aquí, ¿verdad? Ah. Vale. Y ahora lo ponemos aquí y saltamos. O no saltamos. También para acá. Vale. Y se acaba la pantalla. Ahora hay un boss y me cago. Perfecto. Perfecto. Pues lo vamos a dejar aquí. Porque ya no tengo más tiempo. Así que nada, bueno, hemos hecho dos pantallas, ¿vale? De hecho, no sé si dos pantallas o al final... La primera que he hecho en este vídeo es el final de otra que hice en otro vídeo. No lo sé, la verdad. Porque creo que lo recorté en su día y no llegué a terminarla. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, dale un like, compartidlo, se ha ayudado mucho. Y si no estáis suscritos al canal, suscribíos para seguir viendo más vídeos del canal. Muchas gracias. Y hasta otra. ¡Suscríbete al canal!